Gracias por estar con nosotros amigos televidentes, tal vez nos habían extrañado en este tipo de comentarios y trabajos, contenido que realizamos cada cierto tiempo de manera individual, no con mis compañeros que acostumbramos también en el programa Béisbol Picante. Pero bueno, lo más importante aquí es que estamos de vuelta y agradecemos por supuesto a Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos, al grupo RISEC con más de 100 años en el corazón de la República Dominicana, aportando y apoyando al desarrollo de nuestro país, especialmente también al deporte y por supuesto Agua Rosa, una salud hermosa en San Francisco para todo el país, estamos hablando de la mejor agua de la República Dominicana. Brevemente vamos a tocar un punto único, los agentes libres de los seis equipos del béisbol dominicano, la actualización de las firmas y por supuesto vamos a tocar lo que pensamos que puede estar ocurriendo. Pero igual antes de todo esto quiero aprovechar para felicitar a todos los alcaldes y regidores que fueron electos en la República Dominicana, que fueron seleccionados por los votantes en el día de ayer y bueno, también entre ellos voy a incluir por supuesto al candidato a la alcaldía de San Francisco de Macorís, nuestro buen amigo Alex Díaz, con quien tengo el privilegio de trabajar por más de 12 años. Así que felicidades para Alex, felicidades para todos los seguidores y sobre todo para San Francisco de Macorís, porque el hombre realizó un gran trabajo en la gestión 16-20 y sabemos que será igual o mejor en esta ocasión. Es a trabajar, es el eslogan y por supuesto hay que cumplirlo. Chino, quiero aprovechar también a este grupo de regidores, amigos, otros conocidos, tienen una gran responsabilidad para esta gestión 2020-2024, una demostración de simpatía, porque de poder y esa cosa se escucha muy dictatorial, pero sí de simpatía del país, del pueblo. A favor del partido de gobierno, por lo bien que lo está haciendo. Bueno, eso entiende la mayoría, igual que yo. Voy a comenzar diciendo que la Agencia Libre en el segundo año de su existencia, 2024, comenzó el 15 de febrero de manera oficial. Todos sabemos que los equipos han estado, en su mayoría, conversando antes del tiempo acordado por la Liga, por la Federación de Peloteros, y también conversando antes del tiempo con los peloteros ajenos. Pero son cosas distintas. Lo primero, cuando escuchamos decir que las reglas de la Federación y de la Agencia Libre y de la Liga es que cada equipo puede conversar con sus peloteros a partir del 15 de febrero. Yo creo que hay una mala interpretación en ese sentido. Los equipos que tienen agentes libres, por ejemplo, Gigantes del Cibao tiene 11 jugadores en la Agencia Libre. Originalmente eran 12, fue reestructurada la lista porque se hizo un chequeo minucioso donde Kelvin Gutiérrez salió de la lista de agentes libres porque todavía le falta por cumplir un tiempo que se habla de una semana, muy poco, o sea que lo va a cumplir sin problema la próxima temporada para convertirse en agentes libres. Entonces, los gigantes pueden conversar cuando ellos entendían, cuando ellos entendieron, cuando ellos querían con sus peloteros. Me explico. Aunque la regla dice que el 15 de febrero oficialmente comienza la Agencia Libre, mala interpretación para muchos, los gigantes podían renegociar un contrato, negociar un contrato, extender un contrato desde que estábamos en la temporada pasada. No teníamos que esperar el 15 de febrero. Lo mismo con todos los demás equipos y eso se cumplió, eso se hizo. Algunos equipos más que otros firmaron peloteros durante la serie final, durante la serie del round robin, durante la serie regular, qué sé yo. Son tus peloteros, tú puedes negociar cuando tú quieras porque hay una agencia libre. Pero hay otro tema que es que el 15 de febrero hasta el 15 de marzo se supone que aquellos peloteros que tú no pudiste firmar por alguna razón, tú no lo pudiste firmar, están en conversaciones, diríamos que también quieren consultarlo con su familia, tienen la oportunidad por primera vez en su carrera de salir de su equipo, de ir al equipo que está en su ciudad, eso ocurre, qué sé yo, lo que sea. Entonces te tomas del 15 de febrero al 15 de marzo como un tiempo prudente para pensarlo bien. Casi siempre el que llega a esa fecha no firma con su mismo equipo, se va a otro lado. Porque aunque no tenemos las pruebas para eso, pero se habla, se dice que también ese es el tiempo para escuchar ofertas de otros equipos que se supone que deben comenzar a conversar con ellos después del 15 de marzo cuando ya no llegaste a un acuerdo. Pero eso es lo que se supone, lo que debe ser lo correcto. Muchos rumores de que eso no se está cumpliendo, incluso, qué sé yo, decir que uno no sabe de eso es como hacerse el pendejo. Pero bueno, vamos a dejar que en algún momento eso mejore. O que se quite el plazo, se convirtió en agente libre y punto, que todo el mundo tenga la oportunidad de conversar, que le den 5 días a los equipos, 10 días y ya, se acabó. No un mes, ¿por qué no lo están respetando? Pero olvidémonos de esa parte y vamos a decir, señor director, que de 50 agentes libres, y podemos ir mirando, 50 agentes libres, 11 de los gigantes, 5 de las águilas, Licei, 8, los toros, 7. Tenemos escogidos con 11 y tigres de Licei, ya dije 8, falta un equipo, a las estrellas 8. Ahí están. Eso te da 50. Voy a repetir, gigantes 11, tigres 8, toros 7, águilas 5, leones, un total de 11 y las estrellas tienen a 8. ¿Qué ocurre con esto? De los 50 agentes libres, los equipos han firmado un total de 18. Vamos a darle una miradita, por favor, señor director, a los 18 peloteros que han firmado, donde dos equipos han firmado 12 de los 18. Van muy rápido. Por ejemplo, vamos con los tigres de Licei. Tienen 8 jugadores en la agencia libre y ellos han firmado a Sergio Alcántara. Ellos han firmado a Davo El Lugo. Ahí está Davo El Lugo. Vamos a poner entonces Sergio Alcántara, que también firmó un contrato con... Bueno, todavía no estamos listos con eso. Vamos a mirar si... Ya dije Davo El Lugo, ¿verdad? Ahí está. Sergio Alcántara. Arítides Aquino. Podemos ir mirando. Domingo Leiva también firmó con el equipo. Jairo Asensio, que es el cerrador histórico de esta franquicia. También está firmado Wander Suero. Y Sergio Alcántara, que ya lo mencioné, aunque no está en el video. Los gigantes del Cibao firmaron tres... Ok, ok. Los tigres firmaron seis de sus ocho jugadores. Por lo tanto, todavía tienen un total de dos por firmar. Que son Allen Hampton y Carlos Contreras. Son dos jugadores distintos. Allen Hampton y Contreras. Posiblemente, no estoy... Pero posiblemente esos dos tengan ofertas o quieran ir a otros lugares y van a esperar el tiempo para tomar esa decisión. Porque ahí sí todavía no se puede ser tan descarado de informar que alguien va a estar antes del 15 de marzo cambiando de equipo. Vámonos con los gigantes. Está bien, Chino. Eso pasó. Vámonos con los gigantes. Los gigantes tienen 11 jugadores en la Agencia Libre, de los cuales han firmado a Hansel Alberto, han firmado a Leury García y han firmado a Richard Ureña. Han firmado a Richard Ureña, han firmado a Leury García y han firmado a Hansel Alberto. Quedan ocho. Los gigantes han firmado tres de once. Tienen todavía ocho jugadores en la Agencia Libre que son Adalberto Mejía, Pedro Fernández, José Leclerc, Gabriel Hinoa, Michael Hinoa, ahí van cinco pitchers. De Olio, Iván Castillo y Erick Mejía. Ahí están los ocho agentes libres que todavía los gigantes no han publicado. No significa que no lo hayan firmado, sino que no lo han publicado. Vámonos, señor director, breve, con las estrellas orientales que tienen ocho agentes libres. Las estrellas tienen ocho. Bueno, ahí está la lista. No han firmado a nadie. O por lo menos, voy a corregir, no han publicado ninguna firma de sus agentes libres. Puede que tengan alguno. Los Toros del Este han presentado siete jugadores en la Agencia Libre y han firmado uno. Por lo menos lo han publicado. El caso de Luis Liberato. Guante de oro, un tipo con buen bate. Y que, por supuesto, para ellos, hasta ahora es la única firma de regreso en la temporada muerta que no es muerta nada. Las Águilas Ibaeñas han firmado a dos de sus cinco peloteros que se presentaron como agentes libres de acuerdo a las reglamentaciones de la Liga y de la Federación. Cinco peloteros donde han firmado a William Jerez y al lanzador Richard Rodríguez. Todavía pendiente, tres peloteros en Agencia Libre que su gerente general, Ángelo Valles, habló de que están negociando, incluso que están cerrando con la mayoría de ellos o con todos. Esa es la mayoría de ellos para regresar. Los Leones del Escogido. Finalmente, vamos con el último equipo. Los Leones tienen 11 jugadores, o tenían 11, en la Agencia Libre. Entre ellos, los que ya firmaron, Jimmy Cordero, Eric González, Starling Marte. Tienen a Elier Hernández, a Franchi Cordero y a José Marmolejos. Ellos son los seis que ya están de regreso. Queda pendiente Severino, Colomé, Tapia, Ramírez y Grullón. Son los cinco peloteros que no han firmado todavía. 50 agentes libres, 18 firmados, 12 entre Leones y Tigres, 3 de los Gigantes, 2 de las Águilas y 1 de los Toros. Las estrellas todavía no han publicado a nadie. Y queda una lista pendiente de 32 jugadores agentes libres. De los cuales, puedo decir que hasta ahora, un gran porciento de los jugadores más destacados, porque todavía faltan algunos muy destacados de los equipos, ya se han quedado, han garantizado quedarse con sus conjuntos originales, con sus equipos que estuvieron la temporada pasada o que han estado los últimos años. Entonces, vamos a ver, porque sí sé que por lo menos hay dos casos de jugadores importantes de otras organizaciones que van a escuchar ofertas, que lo han dicho a través de algún amigo, que van a escuchar. Y yo diría que ya la han escuchado, las ofertas de otras organizaciones, porque para rechazar una oferta de tu equipo, ya debiste tener otra de otro lado. Lo que pasa es que no tenemos pruebas y, por lo tanto, nos vamos a quedar en los rumores y la especulación que ustedes saben que a mí eso no me gusta. Pero cuando yo digo especulación es para no confirmar algo que todos sabemos, pero no tenemos pruebas y que en algún momento hay que mejorarlo. Eso hay que mejorar. Finalmente, ver a Hansel Alberto de regreso con los gigantes es un gran logro. Ver a Richard Ureña es un gran logro por ser dos figuras de San Francisco, de la región del equipo Dolientes. Ver a Leury García de regreso es un gran logro para el gerente general Pipi Urrueta. ¿Por qué? Es sencillo. Leury en este momento significa tal vez uno de los dos peloteros de más cotización de los que juegan en la liga. Y no me estoy refiriendo solo al dinero que va a ganar, es a su estatus. Porque es un pelotero que se perfila, que tendrá mucho más actividad que la anterior en la liga dominicana y, por supuesto, esas cosas hay que aprovecharlas. Él va a estar disponible posiblemente más veces de lo que estuvo en los últimos años, que obviamente había jugado un año de los últimos seis. Pero Leury parece estar disponible. Y cuando Leury está en salud y disponible, es uno de los grandes pateadores de la liga dominicana. Duro. En ocho temporadas el tipo ha hecho de todo. Entonces, vamos a mirar también el Tigre de Licea y Leury del Escogido. Garantizó el regreso del cerrador histórico de la liga como Jairo Asensio. De un gran pelotero del año pasado como Dago El Lugo, que gustó tener la capacidad de jugar todos los días. De un gran joven que significa mucho para Licea y como Sergio Alcántara. Ariti de Jaquino que iba a presentar interés sin duda en otros equipos, sobre todo en equipos que están de pequeños. Domingo Leiva y Wander Suero se quedaron en su equipo. Pendientes. Yo creo que los dos que están pendientes, ninguno de esos dos representa a los Tigres de Licea. Pero si los regresan, no sería nada malo. Al contrario, sobre todo el tema de Allen Hampson, que es un gran pelotero. Los Leones con Jimmy Cordero, Erick González, que tuvo su mejor año sin duda y que debió merecer el premio más valioso con el permiso de Simon. Starling Marte. Lier Hernández, que tuvo un tremendo año. Franchi Cordero, que es escogidista, ustedes lo saben. Y José Marmolejo regresan. Y eso es importante, sellar ese grupo. Todavía pendiente con Severino, que me parece que tienen que trabajar fuerte ahí. Es un receptor nativo que va a jugar mucho en la liga. Ya, yo creo que los demás, el tema de Ramírez, que es una figura, José. Y los demás hay que negociar a ver qué tal. En el tema de las águilas, Richard Rodríguez simboliza mucho para este conjunto y, por supuesto, es una imagen de las águilas. Se queda con ellos. Y las especulaciones que se iba Luis Liberato y que hablaban inclusive que iba para los leones del escogido, se quedaron en el camino porque firma, regresa con los toros. Y hay que destacar que desde el principio, Jesús Mejía, que lo trajo a San Francisco, ha tenido mucho interés de permanecer, de retener a un pelotero como Luis Liberato y se lo ha demostrado, seguramente con un tremendo precio, porque Liberato es un pelotero de cotización en la Liga Dominicana. Quiero despedir reiterando la felicitación para los ganadores, alcaldes y regidores de todos los municipios de la República Dominicana, especialmente al nuestro, Alex Díaz, que vuelve a la alcaldía en el 2024. Me despido invitándole lunes, miércoles y viernes, recuerde darle like a este comentario me gusta y déjame tu comentario cuáles agentes libres ustedes creen que los equipos deben regresar, deben firmar para atrás y cuáles ustedes piensan que se van para otra organización en este proceso de agencia libre. Gracias por ver el video.